Los niños de su gabán, pa' que no sepan de cuando ella se va a lluñar Usa un sombrero de cara ancha del medio lado Y se abriga esto, si el problema sale volado Meten esos muros pa' que no sepan que están mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Tomate espadas de aquella escena o una mujer Va a ir corriendo la cena entera por tienta veces Y el once a cuarenta y se da un cabrón para odiar El día está loco, limpan clientes pa' trabajar Y un galo pasa un despacito por la avenida No tiene marcas, pero no sabe que es policía Pero una raja en las manos siempre me toca Me va a sonrír y el tiempo yo no vuelvo a brillar Mientras camina pasa la vista de si nací No se ve una maestra desierta toda la avenida Cuando vuelvo el sangre, salve los aguas Y pierdo la baja a pie en la unión, no estoy cabrón Mira pa' un lado, mira pa' otro y no me atrae Y a la carrera, pero sin vivo, cruza la calle Y mientras acercó la voz de la suya pa' esa mujer Empurneando pues nuestros besos con que comer Mientras camina desde tu abrigo saca un recuento de la mujer Y va guardando en su cartera pa' que no estoy Y un treinta y ocho, desnuda, un sombra especial Y en la carcacima pa' que me ha libre de todo mal Y perro la baja, pues ya de un mano, no vuelva a ser mal El diente de oro y balón blanco, una avenida Por tanto, para sin entrar, te guiar puñal un día sin copasión pasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, pero la bala cayó una cena mientras seguía esa mujer que me fue lo llamado y mi muerte me daba a ser vencida, yo que pensaba, voy a decir, no estoy salada, pero de una bala tú estás peor, tú estás de nada, y créame gente que aún no hubo olvido, nadie salió, no hubo curiosas, no hubo preguntas, nadie lloró, solo un borracho con algo como su profesor, cogió la bala del puñal, los besos y se marchó, y estaba pensando, se fue cantando desampirado, pero lo que aquí te traje y viera el mensaje de mi canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da vida, ay Dios, la vida te da sorpresas, sorpresas te da vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da vida.